Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos viendo cómo formatear un fichero XML desde PHP o lo que se conoce como PrettyPrint. Antes de comenzar, bueno, seguir con el historial del movimiento de software libre. Y caemos ya en 1999, en octubre, cuando la UNESCO y la Fundación del Software Libre lanzan el catálogo o el directorio de software libre. Este directorio de software libre es un catálogo que recoge las aplicaciones o software que son totalmente libres de acuerdo a la libertad. Es decir, software as in freedom no significa libre en el caso del español. Bueno, libre significa eso, pero en el inglés free también significa gratis. No se refiere al precio, sino se refiere a la libertad. En la descripción del video dejo el enlace a la historia de la Fundación del Software Libre. Y además el enlace al catálogo, al catálogo de software libre, que es este que están viendo aquí. Aquí ustedes podrán encontrar, organizado por categoría, librerías, aplicaciones, que son libres de acuerdo a la Fundación del Software Libre. Bueno, lo otro es que recuerden que mis videos están disponibles en Open Elbri. Me imagino que se pronuncia así, Open Elbri. Están disponibles desde allí, podrán ver los videos. Además del canal de YouTube, podrán ver los videos sin anuncios. Si quieren ver desde una plataforma sin anuncios, pues puede ver todos los videos en Elbri. Dejo el enlace en la descripción del video. Dicho esto, comencemos con el video de hoy. Bueno, resulta que en una ocasión estaba haciendo una integración de una API XML y el formato en que me devolvían los ficheros XML cuando hacía una petición era un formato similar a este. Por supuesto, no es este el fichero, porque este es un fichero de ejemplo, pero la idea es que me daban el fichero, no lo daban formateado. Eso es normal en todas las APIs o en la mayoría de las APIs, en que no den los ficheros de respuesta formateado para ahorrar ancho de banda. Pero además de esto, tenía el inconveniente de que me daban el XML de respuesta con entidades HTML. Y esto realmente ya sí era un problema. Pues las herramientas tradicionales que usaba para formatear los ficheros XML, como el editor de texto Gini con el plugin PrettyPrint, no me resolvían esta situación. Por lo tanto, decidí implementar un script que primero lo hice en PHP y luego en Python. Y entonces, el que vamos a ver hoy es el de PHP y como siempre, una vez que hago un video, por lo general, ya tengo un artículo en mi blog personal, pero dejo el enlace en la descripción del video, pero vamos a tratar de hacer este script sin guiarnos por el artículo y tratar de ir viendo paso a paso su implementación. Este script además lo voy a poner en Jitea, en el sitio de Jitea, que es un sitio que permite almacenar código fuente. Les dejo el enlace en la descripción del video. Bueno, vamos a ver cómo implementamos este script. Este script, por lo que yo le puse formatear, está vacío, entonces vamos primero, es un script desde el punto de vista de línea de comando, por lo tanto, yo puedo, debo ejecutar aquí, agregar la siguiente línea, userbin environment php, para que localice dónde está el intérprete de PHP y entonces debemos también darle permiso de ejecución a este script para poderlo ejecutar. Bueno, le vamos a pasar a este script el nombre del fichero al cual deseamos formatear. Bueno, para obtener las variables que se pasan a través de la línea de comando, o mejor dicho, las opciones, o para obtener desde la línea de comando, a los argumentos, creo que es la palabra correcta, para obtener los argumentos que se pasan a través de la línea de comando, hay que usar la variable predefinida argv, que es un arreglo con todos los argumentos con los cuales se invocan a este script incluyendo el nombre del script como tal. Vamos a hacerle un bardoom primero para ver qué pasa. Bardoom Y ahora sí, vamos a decir shmob más x para darle permiso de ejecución más x más shmob más x menos c formater Y ahora vamos a llamar a formater a ver qué nos dice. Como pueden observar, en el primer elemento de ese arreglo está el nombre del script. Bueno, entonces, si nosotros le pasamos el nombre ya directo del fichero a formater vemos que en el segundo elemento de la regla está el nombre del fichero xml al cual deseamos formater por lo tanto, sí podemos decir vamos a quitar el bardoom es lo mismo sí enti en uno entonces podemos decir die que salga el script termine ahí mismo esto podemos hacerlo un poquito mejor y podemos decir por ejemplo el nombre o el fichero a formatear es obligatorio agregamos un salto de línea y salimos con por ejemplo con uno que sería el primer error ¿no? por retur uno recuerden que los scripts si terminan exitosamente me parece que yo puedo decir exi en php existe la función exi uno pero es probable no sé por qué me lo señala hay que llamarlo así exi uno recuerden que si el script termina exitosamente sale termina con el valor cero valor de retorno cero ¿verdad? si no termina con un valor diferente a cero por lo tanto digo que si el argumento en uno uno si no le pasa ningún nombre del fichero entonces me diga ese mensaje de error vamos a ver qué pasa aquí vamos a ver qué pasa aquí el fichero por mantener es obligatorio bien ya tenemos la primera validación la segunda validación que vamos a hacer es que el fichero exista por una razón de simplicidad vamos a suponer que el fichero nos lo pasan en de con es decir en un camino absoluto o relativo por lo tanto primero vamos a decir file is readable primero debemos decir que file path el camino del fichero ya una vez que comprobamos esto es este este valor que está aquí sería la variable argv primer elemento de la variable porque ya comprobamos que existe ahora vamos a decir que si existe si no existe o no se puede leer esto hace esta función de php verifica que el fichero exista y que además se pueda leer es decir que tenga se tenga permiso de lectura bueno si no se puede leer o no existe entonces voy a decir un mensaje de error el fichero el fichero le voy a concatenar aquí file path no existe o no se puede leer bien vamos a ver que pasa y salgo con el código de retorno número 2 vamos a suponer que yo le digo que el fichero se llama ugly1 vamos a ver que nos dice el fichero nos dice aquí claro le quitamos uno de los del signo dólar tenía dos el fichero ugly1 xml no existe o no se puede leer vamos a ver que pasa si le pasamos ugly dice que no existe o no se puede leer bueno perfecto no existe o no se puede leer porque el estoy para él no lo trata de buscar de una manera absoluta y entonces no lo ve ahora si yo le paso así claro me equivoqué no es ugly es ugly creo que hay un error de creo que ugly es con doble g hay un error en el nombre y entonces bueno en realidad es así si lo paso tenía un error ahora si lo ve bien ya hicimos la segunda validación ya sabemos que el fichero existe y que se puede leer lo tercero que vamos a hacer es obtener obtener el no es decir el contenido del fichero va a decir que el contenido del fichero lo obtengo con esta función file.getContents y ya sé que el fichero existe por lo tanto voy a obtener aquí el contenido del fichero ahora si es aquí lo puedo hacer directo y es es empty este contenido entonces voy a decir que el contenido del fichero del fichero es vacío y retorno 3 ¿verdad? aquí tengo un problema en ti a ver que me está señalando que me dice se espera parece que hay ahora si y salgo con el código de retorno 3 ahora vamos a crear otro ficherito aquí que se llame google 1 el XML y lo vamos a poner vacío a ver que pasa no vamos a poner nada y vamos a pasarle este fichero a ver que nos dice el contenido del fichero google 1 el XML es vacío ¿verdad? es vacío bueno ya hemos hecho estas validaciones y ya sabemos entonces si llega a este paso el contenido del fichero el fichero no está vacío por lo tanto debemos proceder al debemos proceder a formatear a formatear este fichero y entonces vamos a para ello vamos a usar la clase XML document de PHP vamos a ver esta clase que nos dice aquí es PHP XML document document o document o document eqml document no no es XML document es dundocument vamos a usar dundocument que representa un HTML o un es decir representa un documento HTML o un documento XML dicho sea de paso no es recomendable usar esta esta variante para ficheros XML es muy grande porque se carga en memoria el contenido entonces no es recomendable esto es para ficheros que no tengan más de digamos más de 2MB 3MB funciona bastante bien hasta 5MB yo diría que funciona bastante bien ya cuando el fichero es muy grande no es aconsejable bueno entonces usamos esta clase y vamos a decir que dundocument o tiene XML es igual a new dundocument y ahora vamos a ver que método de esta clase nos permite obtener que método de esta clase nos permite obtener el XML correspondiente por lo que veo aquí load XML load XML porque load lo carga desde un nombre de un fichero también puede ser así ¿verdad? cargarlo desde el nombre de un fichero puede ser load XML y retorna un dundocument o verdadero o falso un booleado digo un dundocument o debe de retornar falso load html load XML este se carga desde desde el contenido bueno puede usar o load o load XML es decir si queremos evitarlo lo que pasa es que aquí estábamos comprobando si el contenido del fichero es vacío o no por lo tanto vamos a cargarlo vamos a cargarlo desde la variable content XML load XML y le vamos a decir content ahora vamos a decirle XML que preserve vamos a ver que tiene además como propiedades esta clase este este es el contenido como tal vemos aquí version it only aquí está format output por lo tanto le decimos que estas propiedades le vamos a decir preserve while space ok ok vamos a decir estas dos propiedades vamos a establecerla aquí preserve while space alfa y le decimos que queremos formatear la salida XML formato la salida bien aquí tenemos este fichero XML y por último debemos buscar el la propiedad content es decir que se puede déjame mirar esta save XML into string ok este método nos puede servir y esto esta propiedad entonces es mejor usar el método ¿verdad? save XML entonces vamos a hacer aquí mismo un bardoom de XML save XML así sin pasarle ningún para vamos a ejecutar nuestro script y vamos a ver que nos dice aquí en pantalla vamos a poner esto un poquito más grande public y como pueden observar como pueden observar si trató de formatear el fichero ¿verdad? trató de formatear el fichero fíjense en edit message edit mensaje y mensaje cambio no formateó lo demás y esto está dado precisamente por las identidades HTML ¿cómo resolver esto? bueno para ello debemos usar la función HTML entity de codec de PHP vamos a tratar de ejecutar y a ver qué pasa de nuevo es decir ejecutar de nuevo y a ver qué pasa como pueden observar ahora sí me está dando el nombre digamos el fichero XML formateado correctamente y ya tenemos nuestro 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 script PHP para formatear o hacerle pretty print a fichero XML de una manera muy sencilla y fácil ahora si usted quiere salvar este nombre digamos si usted quiere salvar aquí lo podemos hacer eco usted quiere salvar además el contenido vamos a decir formate XML formate es igual a esto que está aquí ¿verdad? ¿por qué lo vamos a hacer? ya veremos y vamos a decir podemos hacer un eco pero no vamos a decir que yo lo quiero salvar entonces file cub contents y le voy a decir que es lo voy a llamar para simplificar como formate formate xml vamos aquí y vamos a ejecutar nuestro fichero tu parámetro ok claro nos falta el contenido primero el file name después el dato que sería XML bien aquí está el formate XML y está formateado correctamente bueno y ahora vamos a ir un poquito más allá vamos a ver cómo podemos integrar nuestro vamos a hacer un eco aquí nuestro HP formate XML formate vamos a integrarlo con con el editor Hedi y vamos a ver cómo se puede hacer esto cómo integrarlo para hacerlo desde el mismo editor entonces le decimos manejar un external external tool aquí yo agregué un nuevo una nueva nuevo tool verdad vamos a quitar esto aquí y aquí lo único que le dije es que es un script que va a llamar a este script que está aquí y le va a pasar el current document path que es una variable específica de Hedi que especifica el camino del fichero el cual queremos formatear verdad entonces aquí en este camino está el script y aquí el fichero al cual queremos el camino del fichero el cual queremos formatear el short sería shift control p y vamos a salvar el current document vamos a dejarlo así y a ver qué pasa vamos a abrir nuestro fichero que está en home projects 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 aquí home no sé qué pasó projects miren aquí no lo veía gitea aquí y el fichero que queremos formatear es este vamos a ver control shift p debe formatear vamos a ver qué pasa control shift p bueno no dice que user bin environment php no bueno esto es por parece que es por el script de php vamos a ver es probable que haya un error parece que llamarlo a decir ah ya sé qué es lo que pasa no el problema es que el hedi lo instale usando flap path y por lo tanto el environment no es igual vamos a ver si esto tiene esto tiene flap path no vamos a ver si dicho de esta manera where is php user bin php vamos a poner aquí user bin php a ver si no lo coge así porque como dije es por motivo de flap tampoco verdad no no ve al php y esto está dado precisamente porque instale el edit usando flap path vamos a tratar de nuevo esto es realmente el tema de flap path se pone un poquito pesado con el tema de las variables de entorno los caminos en fin así que my external turn y es probable que tampoco esto si lo coge vamos a decir que user bin php que es donde está que es donde está user bin php vamos a ver si así lo coge de esta manera verdad lo salvamos miramos a ver ok vamos de nuevo bueno bueno si realmente no vamos a quitarle esto que está aquí a ver que pasa user bin php bueno si como pueden ver esta es la dirección está dentro de un sandbox de flap path y por esta razón no puede dice que no vaya al php el flap path se pone pesado con estos temas y bueno no es un objetivo tampoco del video así que lo ideal es que no tener un flap path digo una instalación de flap path para que le funcione bueno comunidad esto ha sido todo por hoy espero que les sea útil este video y que además les sea instructivo y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres vamos a ver